Esta semana, luces, cámara y acción hacen de la mentira una tentadora verdad. En Función de las 9. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oh, y en caso de que no te veas, buenas tardes, buenas tardes y buenas noches. En Función de las 9. El show de Truman. ¡Porvive! ¡Buenos días!